Personal perteneciente a la seccional de tránsito y transporte mediante la implementación de puestos de control ubicados en sectores estratégicos del sur del Cesar, logran en las últimas horas la captura de una persona, la cual se movilizaba en una motocicleta con una gran importante cantidad de base de coca. En la vía que conduce de Aguas Claras a Aguachica, donde fueron incautados 3 kilos de base de coca por parte de unidades de policía de tránsito o policía de carreteras, esta persona llevaba a los estupefacientes al interior de una caja y se movilizaba en una motocicleta, pretendía eludir el control que la policía estaba haciendo. Los grupos delincuenciales ante el control ejercido por las autoridades buscan cada día ingeniarse diferentes modalidades para transportar drogas por las vías, creando nuevas estrategias para evadir a los uniformados. Es así como mediante la solicitud de antecedentes y control a vehículos, en el sector que de Aguas Blancas conduce al municipio de Aguachica, Cesar, es detenido el señor José Julián Rubio Agudelo, natural de Simití Bolívar, a quien se le incautaron 3 kilos de base de coca, los cuales llevaba camuflados en el interior de una caja con cauchos impermeabilizantes. El narcótico está valuado en más de 10 millones 500 mil pesos. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como arrestado y posteriormente escondocido con la motocicleta en la cual viajaba para ser dejado a disposición de la fiscalía en turno del municipio de Aguachica, donde deberá responder como presunto responsable del delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Frente a ello, nos permitimos darle a conocer a ustedes que ya llevamos en ocurrido del año 7 diligencias de allanamiento. Tenemos 43 capturas relacionadas con el tráfico y porte de estupefacientes y se han sacado de circulación 35 mil dosis de drogas o estupefacientes.